Vamos a cantar, vamos a hacer otra canción, me vais a permitir que beba un poquito de agua. Una vez, no me hace falta micro, le pregunté a la jurado, en un gran concierto que dio en Benidorm, después me fui con ella y con mi esposa Silvia a comer caracoles y terminamos a las 5 de la mañana, que qué hacía para poder cantar tan bien y sin pararse, horas y horas y horas. Me decía, chiquillo, es que lo que dicen que es agua no es agua, es bosca o es ron negrita del bueno, del muy añejo. Y yo estoy bebiendo agua, pero en el descanso sí que me da un chupito de ron también del bueno. Vamos ahora a cantar una canción, como vamos terminando, una canción de Rafael, que a mí me gusta mucho. Es desde el fondo de mi alma y es una canción claramente de amor. Adelante. Amén. Amén. Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar De un amor al que no puedes ver, a un amor tan inmenso Que llevo yo por dentro, no se puede medir Y crece siempre más Ven aquí, que no puede existir, quien pueda amarte tanto Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad Querida, lo eres todo en mi vida Mis ganas de vivir, razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero Agradezco a la vida, que me ha dado el amor De verdadero Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda querer más De como yo, yo te quiero Ven aquí, que no puede existir, quien pueda amarte tanto Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad Querida, lo eres todo en mi vida Mis ganas de vivir, razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero Agradezco a la vida, que me ha dado el amor verdadero Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda querer más De como yo, yo te quiero Bueno, y yo terminaría